Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegué a su padre lleno Hijo de mi corazón Ya no peleé Con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vaya a sacar mi espada Y le traspase el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te quitar Porque le encargo a mi padre Que no me encierre sagrado Que me encierre en tierra brosa Donde me trille el ganado Con una mano de jura Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue Desgraciado Desgraciado Y un caballo colorado Y un caballo colorado Hace un año Que nació Ay, se lo encargo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos De tres caballos que tengo Ay, se lo encargo a los pobres Para que siquiera digan Feliz de Dios Te perdonen Bajaron el toro frito Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya pasó Revuelto con el ganado Ya con esta hay me despido Con la estrella del oriente Eso le puede pasar A un hijo de Soberdiente